Gracias por continuar con nosotros. Ayer de primera mano, antes que cualquier otro medio, les informamos que después de tres noches detenido, Cristian Estrada fue puesto en libertad. Aquí una crónica de los hechos. Después de un procedimiento legal de cuatro días en los que Cristian Estrada estuvo a disposición de las autoridades, el modelo quedó en libertad. Luego de ser trasladado de la Fiscalía número 59 al reclusorio Oriente, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia preliminar en donde se determinó su detención como ilegal, dejándolo en libertad, pero bajo investigación por las acusaciones en su contra, hechas por Ferca, madre de su hijo. Estoy en shock, estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo tengo pavor. Él va a poder convivir con el niño pese a esta situación. Eso ya es otro tema del orden familiar y ya se ventilará en su momento. De hecho, la demanda ya está también, hoy entró, entonces eso va con el juez familiar, que es de lo civil, estoy... Entonces, bueno, lo familiar, perdón, entonces esto sumará también a mi proceso de pedir la guarda y custodia emergente de mi hijo. ¿Y estarías también en posibilidades, dada la situación legal, incluso de quitar la patria potestad? Sí, eso ya lo platicaremos más adelante con el abogado de lo familiar, pero bueno, las intenciones... Primero es que cumplan con lo que él hizo, que es un delito y está tipificado en el Código. Porque él decía que las convivencias eran pospuestas constantemente y eso era como uno de sus argumentos y que por eso cayó en este momento de desesperación, según la versión de este... Señores, perdón, no hay que perder vista que él tiene un antecedente, no es la única denuncia. No, no, perdón. Existen, digo, el apoyo a mi representada de la manera legal, existen antecedentes. Entonces, nosotros vamos a solicitar medidas de protección porque existe el riesgo, hubo amenazas por parte del otro detenido. Entonces, esto continúa, o sea, esto no se acaba aquí. Y es que a esta situación antecede una primera denuncia hecha por FERCA acusando a Estrada de violencia familiar, entre otras cosas. María Fernanda señala que Cristian entró a su domicilio con la finalidad de sustraer documentos del hijo en común, acoso y demás acciones que reflejan violencia de diferentes tipos. Por lo tanto, lo responsabiliza de cualquier cosa que le pueda suceder a ella, a su hijo o a sus padres. Es pavor, pavor de salir a la calle, pavor de tener a mi hijo, pavor que me lo puedan quitar, pavor de lo que pueda hacer este tipo, porque es capaz de todo. Mi pregunta es, ¿tú qué medidas como mamá vas a tomar? Porque dejarías de tener quizá vida para estar todo el tiempo cuidando a tu hijo en la escuela, para no tener ese miedo de que en cualquier momento pueda pasar algo así. ¡Qué horror! ¿Qué te quieres que te diga? Vivir así, no lo voy a hacer. Ustedes saben que soy una mujer que sale, que trabaja, que alegre. Vivir con este pavor está horrible. Pasaron las horas, concluyeron papeleos y Cristian Estrada salió de los juzgados del reclusorio Norte a las 8.25 de la noche. ¿Qué nos puedes decir? Unas palabras, Cristian. No puedo dar declaraciones. ¿Qué te va a suceder ahora? Vas a proceder en contra de Ferca. ¿Qué te va a pasar, Cristian? Dice Ferca que te tiene miedo. ¿Qué opinas? ¿Quién la abrazaba? No, no, no lo tengo identificado, pero la verdad es que como lo vimos aquí en la crónica que presentamos y que evidentemente el día de ayer tuvimos todas las declaraciones en exclusiva de primera mano antes que nadie. Pues bueno, un caso que evidentemente tenía muchas dudas, hacía mucha falta también que Cristian Estrada hablara porque no había querido dar un punto de vista ante los medios, se mantenía este hermetismo tanto por parte de él como de su red jurídico, pero ya finalmente, miren, les voy a decir lo siguiente, porque aunque él no quiso hablar con los medios de comunicación, pues Cristian Estrada ya a través de sus redes sociales rompió el silencio y publica lo siguiente, publica su orden de libertad y también escribe, gracias Dios por ayudarme siempre, gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. Les digo, no se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay ni lo ha habido. Continúa Cristian Estrada, mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo basada en el respeto y el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo opciones fuera de la ley para nadie. Y continúa, dice, se les ofrezco una disculpa a todas las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas, incluyendo a la madre de mi hijo con este mal momento. A ti, Leonel, te amo y seré paciente en seguir buscando lo mismo, una convivencia regulada entre nosotros. Es tu derecho, hijo. Pues aquí escribe lo que no quiso decir ayer cuando tenía a todos los medios esperándolo hasta muy altas horas de la noche y no le nació. Adis, ¿por qué no lo escribió él? ¿Por qué se lo escribieron? De hecho, lo único que se escucha cuando sale él de esta situación legal es que dice todo por mi hijo. Es la única frase que él menciona. Pues no, porque así no se hacen las cosas. Todo por tu hijo, sí, de una manera correcta, sí, con un acuerdo, sí, con la ley de tu lado, no yéndote de manera abrupta como lo hizo. Sí, pero la ley estuvo de su lado. Al final, la ley estuvo de su lado. Pero no cuando se lo llevó, que es a lo que me refiero. Pero, ajá, cuando se lo llevó el juez determina trasladarlo a un reclusorio, sin embargo, con lo que presenta en una orden... por violencia. Pero cuando presentan la orden, justo en la orden que está presentando donde se le da esta liberación, dicen que no hay elementos para juzgar ni de sustracción de menores ni de violencia. Entonces, si la ley lo determina... estamos de acuerdo que no estuvieron bien hechas. O sea, del centro comercial llega la autoridad, este... el grito de la mamá. O sea, a lo mejor si la ley está de su lado, como tú dices, porque ya lo vimos que salió. Pero al final, creo que pudo haber evitado toda esta situación. A mí personalmente me preocupa que en efecto la ley tiene una conclusión que beneficia tanto a Cristian como a sus... Y yo sigo entrecomillando abogados porque dudo que un abogado, conociendo la ley, se haya prestado a detener físicamente a la mamá del menor. Pero bueno, la ley determinó eso. Está bien. Pero me preocupa que se pueda creer que está bien, que sea adecuado arrancar a un niño de los brazos de su madre, así te lo lleves a la fiscalía. Exacto. Es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes.